Faro en la noche Algo que de verdad tenemos que entender Debemos comprenderlo Y es parte también de nuestra condición de creyentes La doctora Patricia Linares Que es presidenta de la JEP Justicia Especial para la Paz Doctora, muchas gracias por estar con nosotros Padre Zambrano, muchas gracias Buenas noches Y un gusto estar con ustedes Bueno, usted es filósofa Estudió filosofía Estudió filosofía Si de ahí a ser filósofa creo que hay un camino Un camino largo Pero digo que estudió filosofía y empiezo por ahí Porque ahora, bueno Su reflexión en torno a la justicia En torno a lo que significa esta tarea Que ahora tiene en el servicio de nuestro país Es importante Hay que pensar muy bien Que todos estos conceptos que hoy Están alrededor de esta compleja situación Es complejo hablar de la JEP Es complejo Hablar de un país que ha estado inmerso Durante más de medio siglo En la guerra En las lógicas de la guerra Que ha generado por lo tanto Mucho dolor Mucho odio Mucho arbitrariedad Eso es complejo Yo quisiera pensar que hablar de un modelo de justicia Que aspira Porque así lo ordena la constitución A contribuir A sentar los cimientos de una paz estable y duradera No debería ser tan difícil Y eso se lo enseña a usted Día a día Nada más y nada menos que las víctimas Ellas son las que Al conversar con ellas Al hablar con ellas De cuáles son sus expectativas Frente al sistema integral de verdad Justicia y reparación Le muestran a uno con claridad Que el camino No necesariamente Es tan difícil como a veces creemos Que será difícil En la medida en que Pretendamos avanzar en ese camino Manteniendo las lógicas propias de la guerra ¿Cuál cree usted que ha sido La dificultad Para que nosotros Nos polaricemos en torno A este templo Al conflicto Al tratado de paz A las víctimas A la violencia Porque si todos estaríamos Preocupados por hacer la paz Y porque vivamos Cerremos un poco de páginas Y sigamos adelante Hay tanta resistencia Tanta reflexión Desde diferentes orillas Cuestionando Todos estos procesos de paz Pues mire padre Cuando se habla De la polarización Y la división Más o menos Mitad, mitad En el país Entre quienes Presuntamente Están a favor De la paz Y quienes no Yo creo que ahí Estamos en un terreno Totalmente equivocado Yo creo Que el ser humano Naturalmente Está a favor de la paz Que el ser humano Por su propia naturaleza Y condición No quiere la guerra Yo no creo En ese sujeto Jovesiano En donde lo importante Es destruir al otro Para autoconsolidarse Sí creo que hay Diferencias profundas En el camino Que escogió El país O respecto Del camino Que escogió el país Para avanzar Hacia esa paz En los instrumentos En el sistema Que fue diseñado Para el mismo Pero ahí hay muchos puntos Que en mi opinión Deben ser recordados Deben estar presentes Siempre en cualquier análisis Si es Por ejemplo De donde surge Este proceso Y de donde surge Lo que a raíz Del proceso Se define Por ejemplo Como el sistema integral De verdad Justicia Y reparación Y no repetición Con sus distintos componentes La comisión de la verdad La unidad de búsqueda De personas desaparecidas La jurisdicción especial Para la paz O el sistema de reparación Integral a cargo Del Estado De donde surge Todo esto De una mesa De negociación Padre No de una mesa De rendición Las FARC Fueron convocadas Por un gobierno Que representaba El Estado Colombiano Avanzan En un proceso Difícil Durante varios años Yo no diría Que muchos años Varios años Se trataba De consolidar Las bases De una negociación Para intentar salir De una guerra De más de medio siglo Que reporta oficialmente 10 millones de víctimas O un poco más Entonces yo creo Que hay diferencias Y muchas reservas De ciertos sectores Frente al camino escogido Y eso es válido ¿Por qué? Porque es un modelo Inédito en el mundo No tiene ningún referente Precedentes No Los construimos En el día a día Y mucha gente Se pregunta ¿Qué es eso De la justicia Restaurativa? Por ejemplo ¿Por qué hablan De sanciones Que no comportan Necesariamente Privación De la libertad? Precisamente Porque se trata De intentar Avanzar En ese camino Hacia la paz Con un modelo De justicia Muy distinto Por no decir Opuesto A lo que ha sido El modelo de justicia En Colombia Tradicional La justicia ordinaria Que no Ha podido Responder A las expectativas De esas víctimas Que presenta Unos niveles De impunidad Que alimentan El conflicto Y le pongo Un solo ejemplo Padre Que ha sido Muy debatido Sobre todo En los últimos meses Hubo mucho Ruido Muchas reacciones Agresivas Frente a la decisión De la corte Constitucional De que los Delitos sexuales Acaecidos Con ocasión O en relación Directa O indirecta Con el conflicto Cometidos Antes del Primero de diciembre De 2016 Que es el límite Temporal Por los actores De la guerra Que están En este sistema Que esos delitos Dijera la corte Son de competencia De la jurisdicción Y ese era el mensaje Que se mandaba Y generaba Desde luego Mucho rechazo ¿Por qué? Porque había Una información Sesgada Escasa Insuficiente ¿Por qué? Porque se trata Precisamente De los delitos Sexuales Que por sus Características Se erigen Como crímenes De guerra O delitos De lesa humanidad Y estoy segura Padre Que usted conoce Experiencias En el mundo Entero En donde El delito Sexual Eregido Como crimen De guerra Es de lo más Frecuente En cualquier Conflicto armado Nacional O internacional En donde El cuerpo De las mujeres Por ejemplo O los niños Son utilizados Como armas De guerra Esos son los delitos Competencia De la jurisdicción No los demás delitos Son los delitos Sexuales Que reúnen Esas condiciones De convertirse Por sus características En crímenes De guerra Entonces yo creo Que hay dudas Que hay incertidumbres Que generan miedo Que generan Escepticismo Pero si usted va A terreno Como lo hacemos Nosotros Habla con las víctimas Con las organizaciones De víctimas Ellas son las que más Comprenden El modelo O por ejemplo Los miembros De la fuerza pública Que han decidido Someterse a este sistema Hoy más de dos mil Ellos se han dedicado A estudiar el modelo Y a entender Que esa justicia Restaurativa Que nos ordena La constitución A administrar Es un camino Es un camino Para las víctimas Que van a encontrar Un espacio Para la realización De sus derechos A la verdad A la justicia No la ordinaria A la justicia A la reparación Y a la no repetición Pero también Es un camino Para ellos Comparecientes Victimarios Que se acercan Con el ofrecimiento De verdad Con el ofrecimiento De pedir perdón A las víctimas Y con el ofrecimiento De contribuir Efectivamente A la reparación De ellas Este modelo Es inédito En el mundo Sí ¿Y cómo fue creado? Eso fue producto De la mesa De negociación Que se dotó De los instrumentos Que en modelos De justicia Transicional Se han desarrollado En el mundo Que se dotó De experiencias De la misma Experiencia colombiana Por ejemplo Con lo que fue El modelo De justicia Y paz Que recogió Una serie De lecciones Aprendidas Unas para repetirlas Otras para no repetirlas Que fue consultado Con expertos En el mundo Académicos Y en el cual Participaron En su diseño Las propias Víctimas Este modelo Tiene reconocimiento Mundial Es importante Digamos Que la corte Penal Internacional Y todas Estas cortes Internacionales Digan Esto sí O esto no Eso es fundamental O nosotros somos Autónomos Para decir No Como país Queremos hacer esto Ha sido Fundamental Ha sido Determinante Por ejemplo El acompañamiento De Naciones Unidas Que hoy por hoy Reconoce En el modelo Una creación Propia Que reconoce En el modelo Algo Que le apuesta En el mundo entero A contribuir A la solución De conflictos Armados No internacionales Como el que vive En Colombia Hoy son más de 100 En el mundo Avanzando A través De ejercicios Dialógicos En donde se administra Justicia Porque se cometieron Delitos Delitos Padre Que no admiten Amnistía En indulto Por ejemplo Esos son los delitos De nuestra competencia Pero que sí No solo admiten Sino que reclaman Un modelo Diferente Al retributivo Al del ojo Por ojo Que no ha funcionado Entre otras cosas En donde Esos Que fueron Victimarios Tienen una oportunidad De Responder Por sus delitos De contribuir A la reparación De las víctimas Pero también Tienen una oportunidad De reconciliarse Con ellos mismos Y de reconciliarse Con una sociedad Y encontrar Un espacio En esa sociedad Tal vez Cuando hablamos De víctimas Y victimarios Inmediatamente Uno piensa Ahí hay mucho dolor Mucho Muchísimo dolor Dolor Que uno diría Es tanto Que puede decir Acabemos Con los victimarios Con los victimarios Merecidos Este tipo De temas Lo encuentra Uno precisamente Con las víctimas Las víctimas Que han tenido Que soportar Dolores Que pareciera Que no puedan Ser reportados Por un ser humano El dolor Que significa Perder los hijos En la guerra Yo no una Ni dos Sino muchas Vaises Padre He tenido Que hablar Por ejemplo Con mujeres Víctimas Que han perdido Hijos Porque estaban En las filas De la guerrilla Pero también Otro hijo Porque estaba En la fila De los paramilitares Y otro hijo Como agente Del estado Y ese tipo De mujeres Que además Tienen una capacidad De resiliencia Impresionante Son las que dicen Esto no tiene Otra solución Que buscar Los caminos De la paz A través De una justicia Dialógica De una justicia Que contribuya A erradicar Las causas Estructurales Del conflicto Padre Porque es que Las guerras No se dan Por esa concepción Para algunos Primaria En mi concepto Mal entendida Entre otras cosas Jovesiana De que entonces El espíritu Y el ser humano Está dispuesto Naturalmente Somos los No, yo personalmente No creo eso Sí creo Que las condiciones El contexto Pueden contribuir A que el ser humano Llegue en un momento dado A concluir Que su única opción Para defenderse Y supervivir Es atacar Y aniquilar al otro Y yo creo que Colombia llegó A esos niveles Que hoy Intentamos Intentamos superar Entonces Administrar este tipo De justicia Desde luego Es muy difícil Pero Se nutre De la esperanza De mucha gente De que va a encontrar Dignificación La última Busca fundamentalmente Ser dignificada Visibilizada Tener de pronto La oportunidad De tener a quien Fue su victimario Frente Ofreciéndole La verdad Contándole Qué pasó Por qué pasó Quién determinó Un determinado hecho Quién orientó Una determinada acción Quién la financió Contándole Y por qué En un momento dado Optó Por esa alternativa Seguramente Ofreciéndole Disculpas Y ofreciéndole No repetición En lo que tiene Que ver con ella Y eso es muy importante Para el ser humano Uno lo ve Padre a diario Por ejemplo En víctimas De ejecuciones Extrajudiciales Que en Colombia Se conocen Como Falsos positivos Ante todo Quién Saber Quién ordenó La ejecución De sus seres queridos Por qué lo hicieron Conocer El autor material Desde luego Pero sobre todo Conocer Aquellos que definieron Ese tipo De conductas Y por qué Eso Las alivia Eso las sana Eso les permite Seguir el camino adelante Y qué le podría decir Yo Padre Por ejemplo De los desaparecidos El modelo nuestro Que es inédito Como conversábamos Tiene cuatro componentes El de justicia Que somos nosotros La jurisdicción La comisión De la verdad Que es un órgano Extrajudicial Que le apuesta Fundamentalmente Al relato histórico De la verdad Presidido por el padre De Francisco de Ruh Y la unidad De búsqueda De personas Dadas por desaparecidas Y al cuarto componente Es el de reparación A cargo del Estado Y de los gobiernos Y a uno Fuera Generalmente Le preguntan Por qué Hay un componente Específico Para atender El tema De los desaparecidos Porque Colombia Reporta Hoy por hoy Una cifra Oficial De más de 100.000 Personas Desaparecidas Luego Se encontró Por solicitud De las mismas Víctimas En La Habana La necesidad Imperiosa De generar Un espacio Humanitario Que ayude A ubicar A esos 100.000 O más desaparecidos Porque Ese dolor De quien Sufre La ausencia De un ser Querido Por desaparición Nunca Cesa Solo hasta Que sepa Que pasó O donde están Los restos De ese ser Querido Estos mensajes Son muy importantes Seguimos Conversando Continuamos Con Faro En La Noche Doctora Cuando estamos Hablando De justicia Especial Para la Paz Estamos hablando De todos Los delitos De lesa Humanidad Pero Acaecidos Hasta que fecha Antes de que fecha Hasta el Primero De diciembre Del año 2016 Padre Y ello Porque fue El primero De diciembre De 2016 Que se suscribió El acuerdo De Colón Del teatro Colón Y se asume Que esa es la fecha De terminación Del conflicto Con la guerrilla O con la que fue La guerrilla De las FARC EP Que fue El grupo armado Ilegal Con el cual Se suscribió El acuerdo Entonces nuestra competencia Temporalmente Va hasta ahí Sobre que tipo De delitos Delitos De lesa Humanidad Crímenes De guerra Cometidos En relación Directa O indirecta Con el conflicto Tiene Esa es condición Fundamental Fundamental Y por quién Quiénes son De quiénes son Sujetos De nuestra competencia Los Quienes fueron Pertenecientes A la guerrilla De las FARC Que se desmovilizan Y las FARC Entrega Unos listados Esos listados Los tramita La oficina Del alto comisionado Y a partir De esos listados Ellos acreditan A estas personas Para que se postulen Ante la jurisdicción Hoy Hoy Son alrededor De 11 mil Exmiembros De las FARC Sometidos A la jurisdicción Pero también Son sujetos Nuestros Los agentes Del estado Miembros De la fuerza Pública De ellos Como le decía Ya están Postulados Dos mil Y En el modelo Inicial O mejor En el modelo Original Los terceros Valga decir Los financiadores Los promotores Los impulsores Particulares Y demás Eran también Sujetos forzosos Nuestros Pero La corte Constitucional Al hacer El análisis Que le correspondió Frente al acto Legislativo 01 Que es el que Crea el sistema A partir del acuerdo Final Consideró Que los terceros Podrían venir A la JEP Pero voluntariamente Entonces ¿Por qué? Porque la vocación Del modelo Se pensó siempre Orientada A cerrar El conflicto Y para cerrar El conflicto Se necesitan Todos los actores Que participaron En ese conflicto En esa guerra Entonces tenemos Ese tipo De comparecientes Delitos De lesa humanidad Crímenes De guerra Sujetos Procesales Muy específicos Y concretos Universos Muy concretos También Y tenemos Para el efecto Una estructura Muy singular Que aspira Sobre todo A que Estas personas Accedan Al modelo Ofrezcan Ofrezcan Toda la verdad Posible Se hagan Merecedoras De los beneficios Por ejemplo Una libertad Anticipada Mientras se Concluye Su proceso Y luego Si cumple Con todo Puede tener La posibilidad De acceder A lo que se denominan Las sanciones Propias Que no tienen No incluyen Privación De la libertad Pero si no cumplen Con todo Se pueden ver En otros escenarios Incluido Un escenario Que nosotros Denominamos Adversarial En donde La persona Está sometida Manifiesta Querer Contribuir A la verdad Pero no admite Responsabilidad Por ejemplo Esa Muy posiblemente Termine En un juicio Adversarial En una de las Secciones Del tribunal Bueno Una Una cosa Concreta De ustedes Está En una sala Las de la JEP Está El guerrillero Y La víctima La mamá O el militar El soldado Y también La familia Entonces ahí se genera Un diálogo La víctima Dice Yo quiero saber Cómo fue que mataron A mi hijo Yo quiero saber Cómo fue que secuestraron A mi hijo Esta persona Empieza a hablar Esto está acompañado De quién De un fiscal O de un De un magistrado De la JEP Hasta ahí Digamos Es un ejercicio De reparación De sanear De sanar De perdonar Pero viene una pregunta Y es ¿Quién lo mandó a él? Y eso Digamos Es una cadena Que va subiendo Va subiendo Va subiendo En orden jerárquico Tanto de agente De agente del Estado Como de agente De la guerrilla ¿Eso Hasta dónde va a llegar? Pues mire padre Usted me da la oportunidad De explicar Una cosa Que es muy importante Y es Nosotros no trabajamos Caso a caso Sería imposible Incluso Con un periodo Previsto De diez años Prorrogable Por cinco más Serían Absolutamente Casos Para tratar Delito A delito De este conflicto Que usted bien sabe Ha sido tan cruento Tan sangriento Tan extendido Entonces Aquí De lo que se trata Es de armar Grandes casos Se conocen Como los macrocasos En donde El juez O sea nosotros Tiene acceso Inicialmente A una información Muy sistematizada Muy valiosa Que son los informes ¿Informes de quién? De la fiscalía Por ejemplo Que ya nos entregó Alrededor de 17 informes Informes de la procuraduría Informes de la contraloría Informes de la jurisdicción penal militar Informes de la jurisdicción ordinaria Y muy importante Informes de las víctimas De las organizaciones De la academia Informes por ejemplo Como los que nos entregó El Centro Nacional de Memoria Histórica Alrededor de 120 informes Que contienen En mucho la historia De lo que ha sido La guerra en este país A partir de esos informes De un grupo de análisis Que tenemos Conformado por expertos De todas las disciplinas Cuando se llega el momento Al que usted alude El caso está preparado Y esa víctima Como el compareciente Ha tenido acceso A la información Que corresponde Entonces Se trata De analizar En grueso Estos Estos casos Que tienen a su vez Distintas metodologías Entonces Por ejemplo El primer caso Que abrimos nosotros El caso 01 Que es el de secuestro Es un caso Que compromete Fundamentalmente En este contexto Que he tratado De compartir con ustedes A los esguerrilleros De las FARC Porque el delito Del secuestro Fue una conducta Delictiva Recurrente En la estrategia De guerra De ese grupo Armado legal Ya no es la decisión De uno de los guerrilleros De abajo Sino es una política Digamos así Del organismo Eso ya lo va a definir Esa sala Que se encarga De armar Estos macro casos Como le digo A partir de información Entonces Cuando se llegue Al momento Que usted señala La sala Los magistrados Van a contar Con un grueso De información Que les va a permitir Determinar Si la persona Por ejemplo De verdad Está contribuyendo Con la verdad Si la persona Va a decir mentiras O va a omitir La verdad La víctima Va a tener acceso A esa información Y eso va a concluir Con lo que técnicamente Se denomina Una resolución De conclusiones En cada caso Esa resolución De conclusiones Por decirlo De manera muy Simple Va a decir Este grupo De personas Que se vinculó En el caso 01 Por el delito De secuestro Este grupo Cumplió Con todas las condiciones Y presupuestos Del sistema Como cumplió Se va para una sección Del tribunal Que es la sección Con reconocimiento Y puede acceder A las sanciones Propias Sanciones Restaurativas Que se diseñan Con las víctimas Y con las comunidades Que van a decir Este grupo Que cumplió Por ejemplo Va a tener derecho A la sanción Propia O sea No va a ir Necesariamente A la cárcel Pero por ejemplo Yo tengo Hay 50 personas Que van a ir A reforestar Esa zona Que con sus acciones Bélicas Deforestaron Que van a tener Que reconstruir Ayudar A reconstruir Las fuentes De agua Que destruyeron Pero puede haber En esa misma Resolución De conclusiones Otro grupo De personas Por la misma Conducta Secuestro Que no aportaron Suficientemente A la verdad O no cumplieron Sus compromisos Ellos van A otra sección Que se llama Sin reconocimiento A ese juicio adversarial Que le cuento Sin embargo Este segundo grupo Va a tener también La posibilidad De un reconocimiento Tardío Que si bien No le va a dar Derecho A la sanción Propia Le va a dar Derecho Si cumple con todo A lo que se denomina La sanción alternativa Que va a suponer Privación de la libertad Entre 5 y 8 años Los grandes temas Que la JEP Atiende Es uno secuestro Los casos Que tenemos abiertos Hasta la fecha Que son 7 Son secuestro Ejecuciones Extrajudiciales Y mire usted Ahí se ve Cómo funciona El sistema Uno de los principios Que rige este sistema Es un principio Que se denomina Desimetría Simultaneidad Pero trato Diferente Entonces yo Abro un caso Que compromete Fundamentalmente La responsabilidad Es miembros De las FARC Pero también Se abre un caso Que compromete La responsabilidad De agentes Del Estado De la fuerza pública Porque debemos Ir en paralelo En lo posible Pero hay otra Metodología Ahí tenemos Caso 01 Caso 03 Pero hay otra Metodología Y es ya no ver O armar el caso A partir de un tipo De victimización Como los dos anteriores Sino de ver Múltiples victimizaciones Secuestro Extorsión Tortura Desaparición Cómo impactan Un territorio Y ahí tenemos Por ejemplo El caso De Nariño Que se centra En tres municipios Tumaco Ricaurte Y Barbacodas Que además Presenta una característica Que nos permite Avanzar en el cumplimiento Del deber Que se nos impone De aplicar Criterios diferenciales Y es que en esa zona Hay una significativa Población indígena Entonces Todo eso Va a tener Un tratamiento Especial Cómo se tramita Por ejemplo El acceso a la verdad Cuando se trata De una comunidad indígena Cómo se tramita Ese caso Cuando el daño No solo es individual Sino colectivo Sobre la comunidad Sobre su cosmovisión Sobre su cosmología Tenemos el caso De Urabá Por ejemplo Pero también Tenemos abierto El caso De la Unión Patriótica Que ya obedece En la base Metodológica A otras consideraciones Es un caso Que indudablemente Marca la historia De este país En donde Lo que se ataca Es un grupo político Entonces Ahí Tenemos otro caso El caso De la Unión Patriótica Si no recuerdo mal Es el 06 Pero también Tenemos El último caso abierto Que es el de Reclutamiento Forzado De menores Ese caso Por ejemplo Incluye Dentro del caso La violencia sexual Contra menores En el marco Del conflicto En la dimensión Que yo le anotaba Antes Obviamente Estos son Delitos Se conocen Como Delisa humanidad Delitos Delisa humanidad Y crímenes De guerra Los delitos Delisa humanidad Suponen Sistematicidad Suponen Un daño Que inflige O que atenta Contra la Conciencia Universal Que Sistematicidad Recurrencia Los crímenes De guerra Son aquellos Que se producen En el marco De la guerra Violando los Preceptos Del derecho Internacional Humanitario Que es el Derecho De la guerra Volvemos Al tema El soldado El guerrillero El actor Del conflicto Pero esto puede subir Digamos Hasta Decisiones Del estado Decisiones De las cúpulas De la guerrilla Ese tema Es el que de pronto Le da miedo Al país Digamos O algunos sectores Del país Que es que Cuando vamos a escarbar Vamos a escarbar Llegamos hasta allá Y como que eran Decisiones Por allá Esa es la parte Que como que no cuadra Yo diría padre Ese es el tema Que reclama el país Y que reclama Especialmente El país De las víctimas El país De los territorios Que han sufrido La guerra De manera Mucho más intensa En las grandes ciudades Y lo digo por mí Uno ve la guerra Como si fuera Una puesta En escena Pero no tiene Ese contacto Que significa El dolor humano Frente A la irracionalidad De la guerra Yo diría Que eso es lo que Reclama ese país Pero que ciertos sectores Obviamente Le tienen miedo A esa verdad A esa verdad Que nunca se ha sabido En Colombia Por eso no se ha podido Avanzar En la erradicación De esas causas Estructurales Del conflicto Porque mientras No se sepa ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tenemos Que contrarrestar Y cómo? ¿Y quiénes tienen El suficiente poder Para determinar Durante medio siglo El modelo irracional ¿Qué significa una guerra Irregular como la que ha vivido Este país? Pues difícilmente Podemos Si uno no sabe En dónde En dónde está El problema Difícilmente Puede erradicar Entonces yo sí creo Que hay Reclamo De esa verdad De la gran mayoría Del país Víctimas Regiones azotadas Por la violencia Un país cansado De la guerra Yo le digo Los mayores apoyos Que yo recibo Son de la gente joven Y de las mujeres Que dicen No queremos más guerra No más ¿Sí? Pero hay ciertos sectores Que le temen A esa verdad Desconfían del modelo Y preferirían Que se acudiera A una fórmula Que en el mundo No ha funcionado Y es Perdón y olvido Usted padre Sabe mejor que yo Que el perdón Emerge del fuero interno Yo Cuando a mí me preguntan Sobre el perdón Digo La jurisdicción tiene Un mandato Constitucional Una tarea Que es administrar Justicia restaurativa Y a través de ello Contribuir A que se erradiquen Esas causas estructurales Del conflicto Y se realicen Los derechos De las víctimas Ese Lograr eso Seguramente Va a sentar Las bases Para que cada persona Desde su fuero interno Decida Perdonar Ya volvemos Continuamos con Faro en la noche Doctora Patricia El meterse Con argumentos jurídicos Como mandato De la constitución En esta construcción Y en este Ofrecimiento De la justicia Restaurativa Requiere Pues unos análisis Muy profundos O sea No solo un tema Jurídico Es un tema De muchas comisiones De mucha voluntad Usted nos ha dicho Continuamente Toda la gente Las mujeres Los jóvenes Están como en esa actitud La iglesia Por supuesto También Esa actitud Pero como que uno diría Ya cuando subimos Un poquito más Como que hay intereses Que sociales Políticos Económicos Intereses Idolétricos Que dirían Hasta aquí no lleguen Eso generaría En nuestro país Pues que Seguimos en una cultura Como de la inequidad De no sé Qué concepto jurídico De decir Pues hasta aquí no más De aquí para arriba Esto es intocable Inviolable Y nadie podrá Nunca meterse En esas estructuras De arriba de injusticia Yo creo padre Y se lo digo Solo pena Que se me califique De ingenua Que empezamos A superar esa etapa Y que la sociedad Y esto yo encuentro O para esto Encuentro un origen Específico En la constitución Del año 91 Que ha estado vigente Durante más de 25 años Y hoy tenemos Una sociedad civil Tenemos Una juventud Formada en valores Democráticos Consciente De que es sujeto De derechos Y que como tal Puede reclamar Esos derechos Entonces Esa época En la cual Unos pocos sectores Ponían esos límites De que usted habla Yo creo Que ya no existe Y que la voz De las víctimas Desde luego Pero de la sociedad Que las acompaña De la sociedad Que está cansada De la guerra Que quiere darle Otra oportunidad A este país Se está imponiendo Y yo creo Que eso se ha visto Y estoy hablando De los jóvenes Desde luego De las mujeres Que además Son la mayoría De las víctimas De este país De las comunidades Indígenas Afrodescendientes De la población LGTBI Que ha sufrido El daño De manera diferenciada Y más intensa Pero también Le estoy hablando Por ejemplo De los políticos Yo Le debo decir Padre A este año Y medio Que llevo Como presidente De la jurisdicción Me he encontrado Con un congreso Que me sorprende Muy positivamente Con congresistas Representantes Y senadores Que si me permite Usted una expresión Muy coloquial Se dan la pela Por la paz Pero no solamente Por un tema político Sino porque Profundizan En lo que es el sistema ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué posibilidades da? Porque han llevado Al congreso Posiciones claras De defensa Al proceso de paz Y por ende Al sistema Y por ende A la jurisdicción Y eso es alentador Eso a mí me dice Que esa época En la cual Ciertos sectores Minoritarios Tenían esa capacidad A la que usted alude Ya se está dejando atrás Y que hoy se impone La voz de una sociedad Que reclama la paz Y que ve En este modelo Y en este sistema Una oportunidad Cuando hablamos de paz Estamos hablando también De equidad De justicia De distribución De bienes O sea Son conceptos Que son muy conceptos De pastoral social Y conceptos muy cristianos Cuando alguien habla De equidad De justicia De redistribución De las cosas Podría antitlarlo De comunista De izquierdos Pero estos son conceptos Que son propios De la adecuada justicia Y me imagino Que de la justicia Que ustedes Trabajan mucho Que es la restaurativa Sí Nosotros aplicamos Justicia restaurativa Una justicia Que tiene unos principios Muy definidos Es el tipo de justicia Por ejemplo Que a través de los siglos Han administrado Las comunidades indígenas Por ejemplo En donde hay un castigo Hay una sanción A la contravención A la infracción Que se comete Pero en paralelo Hay cuidado De erradicar O de desaparecer Las causas Que en el contexto Pueden ayudar A que se origine Esa conducta Y siempre la posibilidad Para el infractor De reincorporarse A esa sociedad Que también es muy cristiano Digamos Sí La restauración El reparar Las cosas Es fundamental Sí Y fíjese Padre Que alguien Pues Católico Decía algo Que a mí me pareció Muy bello Me decía Ese tipo de justicia Que ustedes Anuncian De pronto Con un lenguaje jurídico Aludiendo a las normas De la constitución De la ley El precedente La jurisprudencia Me decía Eso es la esencia Del Nuevo Testamento En donde Se le apuesta Al perdón Pero a un perdón Que tenga base Y cuál es la base Principal de ese perdón Que quien ha sufrido El daño Sea visibilizado Y dignificado Y que el daño Que sufrió Una persona Que trasciende Al colectivo Del cual ella hace parte Sea debidamente Reparado Y no necesariamente A través Le repito De las Sanciones Que han sido propios De un modelo Retributivo Que no ha tenido Respuesta Para tanto dolor Y tantas víctimas Nuestra realidad Nacional Es una realidad Atravesada Por el tema Del narcotráfico Muy untado Está todo Daño Todas las estructuras Sociales De lucha De todo el narcotráfico Y eso Cómo le da Cómo se logra Deslindar Digamos Esa realidad Tan terrible Del narcotráfico A todos estos procesos Porque como que Todos metieron la mano En el asunto Pues tanto Como deslindarlas No podemos Porque es que La guerra Se ha dado Con esa diversidad De variables Que se entrecruzan Por eso ha sido Tan densa Tan complicada Entonces Desde el punto De vista jurídico Que es el que Nos corresponde Porque nosotros Somos jueces Los jueces Están sometidos A la constitución Y la ley Sus límites Los encuentran En esa constitución Y en esa ley Entonces Ahí por ejemplo Ha habido un gran debate En el país Propiciado por algunos sectores Y están en su derecho Porque de eso Se trata la democracia De no es posible Que se Puedan obtener Beneficios En un modelo De justicia Como el que Administra la jurisdicción Especial para la paz Cuando se trata De delitos Como el delito De narcotráfico Cuando se manda El mensaje Así Usted podría Desde luego Contestar Si Eso no debería Ser así Eso es inaudito Pero resulta Que el delito Político Que es la base A partir de la cual Se construye El sistema En un contexto Como el colombiano Y en general Diría yo Hoy por hoy En el mundo Por lo general Está conexo A otro tipo De delitos Entonces Por ejemplo ¿Qué ha dicho La corte suprema De justicia? Ha dicho El delito De narcotráfico Puede entenderse Conexo Al delito Político Pero bajo Ciertas Y específicas Y muy severas Condiciones Por ejemplo Que ese delito De narcotráfico Haya servido Para la financiación De la guerra Para la financiación Para obtener armas Por ejemplo Si el delito De narcotráfico Es cometido Con el único Propósito De enriquecimiento Personal Ese delito De narcotráfico No es conexo Con el delito Político Y en consecuencia No sería De nuestra competencia Son análisis Complejos Son análisis De fondo Son análisis Que suponen Aceptar Que bajo ciertas Condiciones El narcotráfico El narcotráfico Que estuvo ligado Al delito Político Identificar En el caso De los comparecientes Nuestros Cuando Para poder saber Si definitivamente Acceden O no acceden Al sistema Y a los beneficios Que este les puede dar Si cumplen Con todos Los requisitos Y condiciones A usted le corresponde Estar tres años Como presidenta De la JEP De ahí en adelante Todos los presidentes Van a tener dos años Nosotros El primer presidente O presidenta En este caso Yo Fue designado Por el comité De selección Por tres años A partir de ahí Es nuestro propio Reglamento Elaborado Por nosotros mismos Un reglamento De rango Constitucional El que define El periodo Estamos Con el reglamento Que nos dimos Desde el 15 de enero Del año pasado Que hoy Se está ajustando ¿Por qué? Porque Se expidió La ley estatutaria Entonces Eso hace que Se incorporen cambios Hoy por hoy El periodo previsto Es para el próximo Presidente Y los sucesivos De dos años Usted Empieza a visualizar Que tiene que Prestar este servicio Tres años Bueno ya va Año y medio Año y medio Le falta otro año Otro año y medio Otro año y medio Y cuando usted Deje este servicio ¿Cómo piensa Que ha evolucionado Esto? ¿Cómo lo ve Como meta? Ha evolucionado Esta comprensión De la JEP La gente Está como más Abierta a este tema Se ha hecho más pedagogía ¿Qué ve que hace falta Para que como que todos Comprendamos mucho más Y tomemos en cuenta Esta herramienta Que se nos dio? Mire Yo Se lo digo Con toda La humildad De que soy capaz Padre Yo me siento Muy orgulloso De los avances Que hemos tenido En tan corto tiempo Si ustedes Hacen un análisis De otros modelos Parecidos Porque ya le conté Que no hay ninguno Igual De modelos De justicia Transicional Tribunales ad hoc En el mundo El promedio Para dar resultados Y producir decisiones Puede estar entre 5 y 6 años La corte penal La corte penal internacional Produce su primera decisión De fondo A los 10 años Nosotros en un año Tenemos abiertos 7 macro casos Y yo le estoy hablando De casos que convocan Miles y miles De víctimas Cientos de comparecientes En los cuales Debemos garantizar La participación activa De todas las víctimas Dar todas las garantías Que ordena la constitución En cualquier trámite judicial Doble instancia Recursos Trámites A veces la gente Se desespera un poco Y es entendible Pero nosotros somos jueces ¿Que por qué En tal o cual Trámites se demoraron Un año? Bueno Porque es que Aquí se parte de pruebas No es el solo dicho Son temas judiciales Distintos a la ordinaria Pero temas judiciales Los avances son muchos Pero también retos O desafíos muy grandes Y el principal Indudablemente El de hacer Insistir en hacer Pedagogía Que la gente entienda Que es el sistema Como administramos Justicia nosotros Como nos articulamos Como la Con la comisión De la verdad O la unidad de búsqueda Y algo fundamental Padre Y es Que pueden esperar De nosotros Y que no pueden Esperar de nosotros A mi Me angustia Por ejemplo Que no Hoy por hoy No haya la suficiente Conciencia En millones de víctimas De que nosotros No trabajamos Caso a caso De que Todos son bienvenidos Pero tenemos Que armar los casos Y La manera De administrar Justicia Los mecanismos Son los que he intentado Compartir con usted Me angustia Que la gente Piense Que la reparación Económica Está en cabeza Nuestra No El cuarto Componente Del sistema Es el de reparación Y ese Cuarto componente De reparación Económica Por ejemplo Está a cargo Desde luego Desde luego Del estado Pero a través Del gobierno En la cabeza En la estructura Actual del estado De ese De ese componente Uno lo puede ubicar Por ejemplo En la unidad De víctimas Me angustia Que no Que no Todavía No hemos llevado Los mensajes Que le clarifiquen A las víctimas Qué pueden esperar De nosotros Y qué no pueden esperar Ahí Avanzamos Hemos Logrado apoyo De la comunidad Internacional Muy importante Trabajo Articulado Por ejemplo La semana Entrante Viajamos Con el procurador Y la procuraduría A la Guajira Hacer el segundo encuentro De lo que denominamos Voces de las víctimas Vamos a la Guajira ¿Por qué? Porque ahí reunimos Las comunidades Víctimas Organizaciones Invitamos a la academia Al sector productivo A hacer este tipo De análisis Los medios De comunicación Indudablemente Juegan un papel Fundamental La iglesia Y las iglesias Juegan un papel Fundamental Pero este es un país Fundamentalmente Católico Entonces Nosotros Hemos encontrado Apoyo Un apoyo Crítico Que es muy importante En la iglesia Católica Esta semana Por ejemplo Tuvimos reunión Con el Con Monseñor Henao El mensaje Del Papa Cuando vino acá Fue maravilloso Fue fundamental Yo quisiera Muchas veces Que ese mensaje Que trajo el Papa Francisco Fuera difundido De manera reiterada Cuando él se refiere A la paz Como esperanza Cuando él se dirige A los jóvenes Y les indica El camino A seguir A través del proceso De paz Para lograr eso Que tanto añoramos Los colombianos O sea Es un compromiso De la sociedad El tema De trabajar mucho En este tipo De justicia Que sea De paz De restauración De perdonar De impunidad Sino de De saber las cosas De conocerlas No para hacer más daño Y vengarnos Sino para no repetirlas Y para resarcir Y dignificar A las víctimas Y una cosa Muy importante Padre Nosotros tenemos Una tarea La comisión De la verdad Tiene su tarea Que tiene que cumplir En muy corto tiempo La unidad Tiene la tarea A su vez Los tres La obligación De articularnos Pero El éxito De todo este proceso No se agota En nosotros Se agota En el cumplimiento Integral Del acuerdo De paz Que pasa Por el punto Uno Que se refiere A reforma agraria Por el punto Dos o tres Que es el tema De participación Política Todo el andamiaje Tiene que Impulsarse De manera paralela Para poder ofrecer Las garantías A las víctimas Pero también Las garantías A quienes dieron Un paso Atrás En su actividad Como guerreros Y quieren Reincorporarse A esta sociedad Asumiendo Sus responsabilidades En el ámbito De la justicia Doctora Patricia Le agradecemos Muchísimo Muchísimo Que nos haya Acogido aquí En la JEP Que nos haya dado Este tiempo Yo creo que son Temas bien bonitos Para que todos Los cristovidentes Reflexionen en familia Sobre cómo Seguimos construyendo La paz Recuerde también Que el canal Cristovision es su casa Pues padre Para mí Eso es una Muy grata noticia Y espero Que esta no sea La primera oportunidad Se lo digo en cámara A mí me gustaría mucho Que nos visitaran Que visitaran Cada sala Cada sala Y cada sección Tenemos tres salas La sala De reconocimiento De verdad Y responsabilidad Que arma Estos macrocasos La sala De amnistía O indulto Que se encarga De otorgar Esas amnistías A quienes fueron Parte de la guerra Desde la guerrilla De las FARC La sala De definición De situaciones Jurídicas Que se encarga Por ejemplo De los beneficios O de tramitarlos Y más De los agentes Del estado Tanto de la fuerza Pública Como de la fuerza Pública Y terceros Y tenemos Cuatro secciones En el tribunal La sección Con reconocimiento De responsabilidad Que es la que le conté Va a imponer Las sanciones propias Que va a construir Con las comunidades Con las víctimas Y otras muchas tareas La sección Sin reconocimiento De la verdad Que ahí habrá juicios Aquellos que decidan No admitir responsabilidad Y la sección De revisión Muy conocida En los últimos meses Por una De sus 15 funciones Que es tramitar Las garantías De nuestra adición La sección De apelación De la cual Yo hago parte Que en lenguaje jurídico Es el órgano De cierre hermenéutico De la jurisdicción O sea que lo que tenemos Aquí es más Más cosas para conocer Muchas, muchas más cosas Ya nos invitaron Seguro aceptaremos La secretaría ejecutiva Que se encarga Del sistema De diseñar Impulsar Y administrar El sistema De asesoría jurídica Para las víctimas El sistema De defensa jurídica De los comparecientes O sea cuántas personas Trabajan en la JEP Con todo esto En este momento Aproximadamente 800 personas Y falta gente Me imagino Nosotros nos comprometimos Padre Con el anterior gobierno Y con este gobierno Que en lo que hace A personal Por ahora Cumpliremos Con lo que tenemos Porque somos Conscientes también De las limitaciones Presupuestales Y financieras Del Estado Muchas gracias Realmente por estar Con nosotros Y ustedes también Padre Muchas gracias Gracias por ver El mundo Con los ojos De Jesús Faro en la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!